¿Por qué retrocedes si a mi rap accedes? ¿Quieres escapar de mi embrujo pero no puedes? ¿De dónde procedes? ¿Para o no te quedes? Zenit te ha pescado, despistao en sus redes Si terreno cedes y el enorme con cedes Habrá en todo el mundo de 995 sedes Cuando pongan los cedes y al botón de plenedes Haré que igual que el mundo alrededor del sol a mi alrededor tú jueves Cada vez que cojo el micro tengo nuevos enemigos Y aún sigo, sin saber quiénes son y sus motivos Pero todos quieren algo conmigo Soy su rapper favorito, viad palgaritos Que da lo mismo como el zorro, dejo mi señal en sus morros Quieren echarme de aquí como el pepe a los moros Pero estoy atornillado al suelo, como la gripe siempre vuelvo Y no hay remedio, vivid con ellos y me discutes Te dejo rojo como un cerdo agridulce Verás que me echo inmune a la mugre Delgarito mi sorpresa os seduce ¿Os habéis lavado el cuerpo? Bien Pues yo haré que os sude tu fiazúcar Rap real, rap de jam Disfrutar que es lo que os tengo que dar Aquí está, son mis historias, mis memorias Son dragones y mazmorra Soy un maestro de ceremonias Mamacú, 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 sae Me vas a susurar tus ojitos, nos subimos el listón Mamacú, 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 sae Esto es solo distracción, no nos moleste por favor Mamacú, 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 sae Cuando yo entro al garito, mujeres le dan al pico ¿Qué quién es ese negro? ¿Qué quién es ese chico? Que mira cuánto estilo tiene, fluye como en hilo Yo miro, arqueo la ceja y fijo como Robert De Niro Ella viene y pregunta a su limo ¿Qué es tu amigo? Soy me comandigo, hecha tan cao que yo Esto es fantástico, para ligar ya no hace falta ser romántico Ella movía su culo como si fuera un ciclón La huija puta sabía muy bien que estaba cañón Mi cuerpo se puso anón, mi miembro casi estalló Cuando después de esa canción el DJ puso raga Oh, que es un ridón, cuando después me invitó A tomar una copa, sentado se me siguió Sote, ¿dónde está mi amor? No transporte, le volo a los hombres Ya a ellas las tengo en el bote Entro en suquero, si necesitas red al bote Soy vuestro hombre, ¿sabes mi nombre? ¿Qué hizo choque y lo que? ¿Vas a mover tu culo o qué? Siempre que os quise hacer del bote, lo logré En salas exploté, garito reventé Así que no te sorprenda que te sorprenda otra vez El hombre del ojo en la nuca Así que anuncia cambios de temperatura Rompe cintura, saque a mi altura Circula alguna burla sobre el rap que escuches ¿Cómo es posible que tus sensis se amuran? Cuando yo echo el link, coge el micrófono Señoritas, se me tropiezan a propósito Cuando preguntas quién es El que le saca la base, el cien por cien Como respuesta de los dedos apuntándome Llamando a la atención en tus locales Haciendo hip hop del decano Mamacú, 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 saque En paso siga tus oikis, no subimos el listón Mamacú, 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 saque Esta es solo distracción, no nos moleste, por favor Mamacú, 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 saque Quienes suben la temperatura con su show Mamacú, 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 saque Benito, hombre, un intruso En mi rap puso ¿Sí? La etiqueta de rap opuso Incluso se excusó pensando iluso Que no sería castigado su abuso Pues yo acuso al rap insulso Del que ahora es en mi prisión recluso El que el track compuso Me dijo cruzo Superviviente cruzo Lo del concurso Dejo les gustan mamás Me con su superestar Donde no puedes entrar A mí me piden pasar Pa' ti mi paquete Pa' mí tu auditete Me colaré de tus piernas Maldita vieja de mierda Mamacú, 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 saque En paso siga tus oikis, no subimos el listón Mamacú, 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 saque Esta es solo distracción, no nos moleste, por favor Mamacú, 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 saque Quienes suben la temperatura con su show Mamacú, 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 saque Mamacú, 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 saque Mamacú, mamacú, saque Mamacú, mamacú, saque